Se están matando el uno al otro. Se quieren mucho. No dudo de que se quieran muchísimo, pero ya no son Barney y Robin, son un tío gordo y una vieja. Mi programa favorito de los 70. Si, está muy claro. Barney no para de comer porque detesta sentirse atado de este modo. Y Robin está estresada porque detesta cómo es el nuevo Barney. No, son una pareja perfecta. Puede que ese sea el problema, que a lo mejor son demasiado parecidos. Debe de ser duro mantener una relación con dos machos alfa. En la nuestra hay dos machos alfa. Claro que sí, cariño. Y si no son felices, ¿por qué no rompen? Porque son muy testarudos. Ninguno de los dos quiere ser el primero en decir que quiere cortar. Los dos son unos gallinas. Yo creo que Barney ya se ha comido bastantes gallinas. Ted, solo es una mala racha. Lleva tiempo acostumbrarse a estar con otra persona y los dos son muy... Dime la versión bonita de egoístas. Independientes. Independientes. Todas las relaciones pasan por eso. También. Adiós. 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 Gracias por ver el video.